Lo has contado tú muy bien en la introducción, el ataque a Rafael del Pino de Ferrovial es uno más de los ataques a los mejores empresarios que tenemos en España. Lo hizo con Amancio Ortega de Zara, con Roch de Mercadona. Vamos a ver, Ferrovial es una excelente empresa que le han dado contratos del metro de Londres, de aeropuertos. Y lo que necesita ahora, como otras empresas, que no creo yo que tarden en tomar el mismo camino que Ferrovial, como puede ser ACS, que va a hacer ahora la ampliación del aeropuerto de Pearl Harbor. Le voy a dar ideas al figura. ¿Habrá narices para meterse con Florentino? Bueno, pues... Estos son capaces. El caso es que en España tiene unas empresas de construcción, fíjate, se va a hacer ahora hospitales en Milán. En Arabia Saudí hemos hecho desde universidades al metro, en fin, hemos hecho de todo. Lo ha hecho Tipsa y además lo hacen muy bien. Ganan concursos porque saben hacer y van arquitectos, ingenieros españoles y están compitiendo en primerísima línea. Y para estar en primera línea, que es lo que hace Ferrovial, es irse a un sitio donde se les cuide, donde se destate bien. En los Países Bajos, que tiene una calificación para cuestiones monetarias y de financiación, que es AAA, que es la mejor, es un excelente sitio para financiarse y para cometer las grandísimas obras. Porque, claro, estos no entienden lo que es una empresa que necesita ampliar de capital, que necesita financiarse a un buen precio. Si no, es que no podría competir. Claro, esto, ¿qué sabe este gobierno, como decías tú, de independentistas, de comunistas? ¿Qué saben de lo que es una empresa privada? Tienen ni pajolera ni idea. Y lo que hemos visto estos días de ataques y amenazas al más puro estilo peronista y yo que sé qué más, pues es para echarse a llorar y para echarse a correr. Y no me extraña que Rafael del Pino haya dicho carpetazo y vámonos de aquí. Además, la última, digamos, va en la recámara, que decía, no, es que el fondo de Noruega, que tiene un porcentaje en ferrovial, bueno, un 1%, que no es poco, que decía, no, es que ellos prefieren quedarse en España. Han dicho ya que para Países Bajos.